¿Eso que estás recordando sientes que es de día o de noche? ¿Eso que estás recordando sientes que es de día o de noche? ¿Tiene temperatura? Me refiero a si está tibio, caliente, si es frío, fresco. Trata de sentirlo y dime. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Calorcito, bien. Ahora sin que te encandile, sin que te deslumbre, revisa de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok. Como si estuviera fuera del planeta. Como fuera del planeta, bien. ¿Y de dónde sientes que venga ese rayo de luz? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Percibe con calma, con tiempo, sin prisa cada uno de los detalles. Siéntelos. Date tiempo. Revisa dónde estás ahí, qué haces Si estás sola, si hay alguien más Está oscuro, no solo Sí Esos oscuros, solo esos como Como rayos rojizos Ok ¿Y tú dónde estás ahí que te encandilan? Estoy acostada Estoy acostada ¿Sobre qué estás acostada ahí? Está oscuro, no veo bien Sí, siéntelo Siente si estás acostada en una superficie dura O es blanda, es suave, rugosa Siente Tómate tu tiempo ¿Qué estás acostada en una columna Después de a ya rememberedas Lo sé Lo sé Ahora Bajós Bajós Vino En una mesa de piedra En una mesa de piedra ¿Llevas algo en el cuerpo? ¿Algo puesto? ¿Llevas algo en el cuerpo? ¿Lo sientes? ¿Y en los pies llevas algo? Ahora revisa si en los brazos llevas algo Siéntelo ¿Llevas algo en el cuerpo? Como danzante ¿Como danzante dices? ¿Como es así? Sí, como si tuviera Pulseras y en la frente también algo y en la cabeza como un indio en la cabeza también llevas algo? no, solo como algo amarrado en la frente bien y dime que haces en esa mesa de piedra acostado ahí ¿eres hombre o mujer? hombre soy hombre bien no, estoy amarrado estoy amarrado ¿cómo has llegado ahí? ¿qué van a hacer contigo? ¿qué van a hacer contigo? supongo que un sacrificio pero no sé por qué ¿cómo dices? supongo que un sacrificio pero no sé por qué ok se siente caliente mi corazón mi corazón mi corazón se siente caliente tu corazón bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? Zitlalí Zitlalí ¿qué año es? Zitlalí ¿cómo? Zitlalí 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 ok, entonces eres hombre, ¿cierto? sí bien y dime ¿qué año sientes que es ahí Zitlalí? Zitlalí Zitlalí 800 800 año 800 Zitlalí ¿quién te ha amarrado ahí? mi gente ¿dijiste mi gente? sí ¿para qué? ¿vas por voluntad o en contra de tu voluntad? por voluntad voluntariamente ¿y qué van a hacer ahí Zitlalí ¿para qué te has ofrecido? ¿qué van a hacer ahí Zitlalí ¿qué van a hacer ahí Zitlalí o en contra de tu voluntad? ¿y qué van a hacer ahí Zitlalí poritti por mi gente por mi gente ¿y qué van a hacer ahí Zitlalí ¿y para qué te has ofrecido? ¿y para qué te has ofrecido? Crecer ¿Y cómo se hace eso? Con esa fuerza Y lo valoran ¿Y qué valoran? El sacrificio El sacrificio ¿Y cómo te van a sacrificar? ¿En qué consiste? ¿Qué hacen? Es una daga directa al corazón Una daga directa al corazón ¿Y a quién le ofrecen el sacrificio? Al sol Al sol ¿Tienes miedo? Pero sé que hay mucha luz Pero sé que hay mucha luz Y dime ¿Ya ha empezado el ritual? Creo que ya me fui Porque ya no tengo miedo Ya me fui porque no tengo miedo Bien ¿Todo está en paz? Sí ¿Te sientes tranquilo? Sí Bien Y la luz es más brillante Y la luz es más brillante Bien Ahora regresa muy despacio Poco a poco Como si vieras desde lejos Sin que te afecte Regresa lentamente Y dime ¿Cómo es el ritual? ¿Qué hacen? Recuerda Mirar de lejos Sin que te afecte Hay una persona De mi lado derecho Hay una persona De mi lado derecho Levanta la daga Levanta la daga ¿Quién es esa persona? ¿Tiene algún cargo? Sí ¿Quién es? Es que se queda con la gente El que se queda con la gente ¿Y cómo le llaman? Mitlok 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 Me lo deletrea Si yo escribo Mitlok M-I-T M-I-T L-O-C Mitlok L-O-C ¿Y quién es Mitlok? Es mi hijo Mi hijo Le digo que lo haga Le digo que lo haga ¿Tú te ofreces Citlok? Sí ¿Y qué te motiva A ofrecerte En sacrificio Al sol? ¿Y qué te motiva Darle luz a la gente Al pueblo ¿Dijiste darle luz? Sí ¿Y esa luz para qué? Para que crean Y contribuyen Entre ellos Para que crean Y contribuyen Entre ellos Por eso les da fuerza Porque lo ven ¿Por eso qué? Les da fuerza Porque lo ven ¿Qué ven? La valentía La disposición Y el amor Por ellos La valentía Citlok ¿Estás orgullosa De hacer eso? Sí ¿Y por qué Te tiene que Sacrificar tu hijo Y no alguien más? Porque es mi sangre Y porque La daga va mi corazón Porque Él es mi sangre Bien ¿Está bien visto Para los de tu raza Hacer eso? Sí ¿Eso es honorable? Sí Bien Y dime ¿Quién te ha amarrado A esa piedra? Mi familia ¿Y cómo ¿Cuántos años Tienes ahí Citlok? Cuarenta y dos ¿Y tu hijo? Dieciocho Dieciocho ¿Y ahora ¿Quién va a gobernar Al pueblo? ¿Tú lo gobiernas? Sí ¿Y ahora ¿Quién lo hará? Mi hijo ¿Mitlok? Sí ¿Y de qué vive Tu pueblo? ¿De qué se alimentan? Cosechan Cosechan Hay mucho maíz Hay maíz Sí Citlok ¿Y en qué ¿Cuál es tu lengua? Tu dialecto ¿Me quieres hablar En tu dialecto? ¿O quieres cantar La canción Que le cantabas A Mitlok Cuando era Chiquito Bebé Ok ¿Quieres cantar algo? ¿Algún canto al sol? ¿Algún canto al sol dedicado al sol o a la luna? Mira, muy bonitas las fogatas ¿Qué te entristece, Citlac? Yo voy a extrañar todo eso Pero seguramente que vas a un mejor lugar, ¿cierto? Tú sabes que allá hay mucha luz, ¿verdad que sí? Porque tu pueblo es sabio Siéntete tranquilo, vas a estar bien Y dime, quisieras cantar Quisieras cantarle al sol No recuerdo No recuerdo Directo a tu corazón ¿Qué hacen? ¿Qué sigue? Todos se inclinan Todos se inclinan Ajá Él es muy fuerte ¿Tu hijo? Sí Se inclinan y agradecen Lo saben hacer Se inclinan y agradecen ¿Hacen algo más con tu cuerpo? Lo dejan Para que la luna también lo vea Lo dejan para que la luna lo vea Lo ilumine Ajá Se aseguran de que va la luz Bien Y dime ¿Ya vas hacia la luz? Ya estoy ahí ¿Es bonito? Muy brillante Zitlac, ¿hay alguien más? ¿Hay en la luz? ¿De tus ancestros? Mi padre Mi padre Ajá Creo que yo hice lo mismo en algún momento Ajá ¿También tú sacrificaste? Sí Lo hice bien Ajá Porque ahora lo ves ahí en la luz, ¿cierto? ¿Estás contento? Sí ¿Estás orgulloso? Sí ¿Te dice algo papá? Ahora que se reencuentran Solo sonríe Y así sacó su cabeza Sé que me dice que lo hice bien Me hizo bien Me abraza Me abraza Me abraza ¿Qué es? Va de blanco Barba blanca Se siente bien Maravilloso Y dime Si el universo lo permite Revisa esa vida Como Zitlac Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Bondad Liderazgo Bondad Liderazgo Amor 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 ¿Tú eras el líder de tu tribu? Sí ¿Y cómo te llamaban? ¿Por tu nombre? ¿O te llamaban de otra manera? Por mi nombre Sabían que los guiaba Pero no había Como Diferencias entre uno y otro No había rangos No Bien ¿Tu tribu Tiene un nombre? ¿Tu raza? ¿Tu pueblo? Amelik Amelik ¿Y dónde están? Me refiero a ¿En qué parte? ¿En qué parte? No sé No sé Solo Sé que estamos Bajo las montañas ¿El color de tu piel ¿Cómo es? ¿El color de piel De Mitlok ¿Cómo es? Canela Canela Bien Y dime Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Zitlak ¿Qué mensaje le darías A Miriam Que es tu misma esencia Pero en este En esta vida Que no tema Que no tema Que no tema Tiene la fuerza Pero la esconde Tiene la fuerza Pero la esconde Es buena líder Pero Le gana la nobleza Le gana la nobleza Pero por eso No debe de esconder La fortaleza Porque ahí es donde Equilibra Eres buena A lo dureza Lucha No te escondas Ya lo hiciste una vez Zitlak ¿Quieres pedir autorización A tus dioses Para que sanen Para que sanen El cuerpo físico De Miriam Ella padece De algunas Enfermedades Que no le permiten Estar en paz Y dar lo mejor De sí ¿Quieres pedirle A los dioses Autorización Para que retires Eso Bien Ahora veamos Si autoriza Bien Ahora veamos Si autoriza Bien Bien Guar Enfim Chieco Marias La Y Quir Quir Que Quir 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 han autorizado CITLAT no logro hablar con ellos de repente la luz se va ¿y por qué sucede eso si tú estás en la luz? sí, yo estoy ahí, pero... no, no, no no voy, no puedo bien bien ustedes cuando enferman cómo se curan conmigo con las propiedades de la tierra ¿tienen un médico? sí, varios o todos tal vez todos aprenden qué es y cómo porque si no les enseñamos pasan los accidentes y pueden enfermar más en tu pueblo hay un brujo, un chamán ¿cómo le llaman ustedes? ¿tienen nombre? solo veo como una anciana una anciana y algo está preparando está muy concentrada está muy concentrada y esa anciana ¿cómo se llama? que curioso amita 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 ¿y cuál que es curioso? porque así se llama la escuela donde yo estudié ok ok ¿y es una anciana? sí bien pelo blanco y largo pero lo trae como enredado en su misma cabeza ok calos se le llama ¿cómo se le llama? curandera hiervera ¿qué nombre tiene? ¿qué nombre utilizan ahí? o solo le dicen por su nombre por su nombre bien ¿y qué está preparando amita? está machacando algo está machacando algo hierbabuena hierbabuena huele sí romero romero es para un niño bien ¿y qué va a curarle a ese niño? me duele la panza me duele la panza bueno aunque si tiene algo más porque tiene me pone un paño en su frente me duele la panza ¿y qué está止iendo? es muy fácil y es muy fácil que se haga las manos y que se haga la panza y que se haga las manos automógen y que sí le pasa bien sí le pasa y la panza y y y y y y y você está en el el la panza ¿Cómo? Todo sale por el ombligo Ok ¡Suscríbete! ¿Podemos hablar con Amita? Bien Ahora voy a hablar con ella Amita ¿Tú que tienes esa sabiduría de preparar esos ungüentos, esos tés esas cosas que sanan a la gente a tu pueblo ¿Quisieras preparar algo para sanar el cuerpo de Miriam? Sí Ya lo ha hecho Ya están Los problemas gastrointestinales ya están Te preocupas mucho Ajá Todo recae ahí ¿Por preocupona? Sí Ajá Maravilloso Una vez ya la limpiaron no creía Ajá Se fue regañada ¿La regañaron? Por incrédula Ajá Dile Es que así es A veces los seres humanos somos algo tontillos Si no les pasa no creen Ajá Amita también vas a colar su migraña Es muy poco lo que tiene Lo prendió bien Lo ha sacado sola Bien ¡Gracias! No sale ¿Cómo? No sale No sale Se le quedan las manos ¿Y cómo podemos retirar eso? ¿Qué quieres pedir al espíritu del viento que se lo lleve? Ya lo tiene ahí pero no sale Miren, revisa que hace falta para que se termine de ir Tú tienes ese conocimiento Permite que tu mente interna lo traiga Pregúntale qué es o quién es No sé, pero me detiene mis manos Me detiene mis manos Amita, ¿qué es lo que le detiene sus manos? A Miriam No sé, pero forcejean Pregúntale qué es o quién es Miriam Y permite que la respuesta llegue a tu mente natural Permite que se exprese ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Solo dice yo ¿Y quién es yo? ¿Y quién es yo? Pues así no sabemos cómo que yo Todos somos yo No te vayas No te vayas Pues dile que no vas a ir a ningún lado Que aquí vamos a estar Y pregúntale ¿Por qué está ahí contigo? Porque me quiere Ah, bueno Pues eso es bonito ¿Y desde cuándo está ahí contigo? Me aprietan mis brazos Me aprietan mis brazos Me aprietan mucho Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás con Miriam? Mucho ¿Y por qué estás ahí? Bueno, ya me dijiste que la quieres ¿Tienes algún convenio con ella? ¿Algún contrato? Se quería ir ¿A dónde se quería ir? Yo no entiendo eso ¿Me quieres explicar para entender mejor? Yo la detuve Anda pues Ahora otro que dice que es suya Aquí todos los espíritus son dueños de cosas Y de gente Pues ¿qué es eso? ¿Y a dónde se quería ir? ¿De mí? ¿Y por qué? Si usted lo quiere No quiere No quiere, por eso la agarro Pero usted sí la quiere Sí Ah, eso es bonito Pero querer es una cosa y amar es otra Amar es dejar en libertad Es buscar el bienestar del otro Y querer, ah no, bueno Pues yo también quiero unos zapatos Y también quiero una bolsa Y también quiero un carro Y también quiero unos tacos Porque a los mexicanos nos gustan los tacos Y entonces ¿Usted qué? ¿Ama o quiere? No, yo la quiero Ah, entonces eso no es lo mismo que amar ¿Y para qué la quiere? Que me ayude ¿Y qué necesita usted? Que me quiera Ah, bueno Le vamos a dar Amor Yo le voy a mandar Rayitos de amor Miriam, mándale rayitos de amor A este hermano Y dime ¿Quién sientes que es? ¿Es grande? ¿Es niño? ¿Es adulto? ¿Es mujer? ¿Es hombre? Es hombre Ok ¿Adulto o niño? No, adulto Es un adulto Bien Pregúntale cómo se llama Y sigue le mandando rayitos de amor De cariño Alfonso ¿Lo reconoces, Miriam? No lo veo Solo lo siento Siéntelo y dime Si lo reconoces Solo siéntelo Me robó ¿Me robó? ¿Cómo es eso? Si, me llevó a la fuerza ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Angélica ¿Y quién es Angélica? Alfonso, explíqueme usted Porque yo ya no entiendo nada A ver, dígame ¿Quién la robó? ¿Quién a quién se robó? Yo me la llevé Ah, usted se llevó a Angélica O sea que si no se lo dan Se lo roba ¿Qué es eso? Estaba sola Ah, y por eso se aprovechó ¿O qué? Y como estaba sola Que usted se la lleva Miren nada más Yo la voy a cuidar Ah, entonces si yo veo Una camioneta Yo me la voy a llevar Porque está sola O una casa Me voy a meter Porque está sola No, hay cosas Que no se deben de hacer Y dígame ¿Quién es Angélica? No, muchachita ¿Y qué tiene que ver Angélica Con Miriam? A ver, usted dígame Son muy bonitas Tienen un gran corazón Bueno, eso sí es verdad En eso sí yo no lo voy a discutir Me puede querer Y eso sí es cierto Tiene un gran corazón ¿Y a usted le interesa Que lo quieran, Alfonso? Sí Uy, pues yo sé De un lugar bien bonito Donde mucha gente Lo va a querer Y lo va a amar Amar, no querer Porque ya vimos Que es diferente ¿Quiere conocer ese lugar Donde lo van a amar mucho? Pero la voy a dejar No le estoy diciendo Que la deje Nomás le estoy diciendo Si quiere conocer ese lugar Usted se asoma Y se regresa ¿Le parece bien la idea? Usted es inteligente Seguramente ¿Quiere que le diga Dónde está o no? Sí Pero antes de decirle Usted me va a decir Si le está Ocasionando algún problema En su cuerpo físico A Miriam O energético Que no avance No se vaya tan lejos Que no se vaya tan lejos Para que se quede ahí Con usted Ah, bueno Si quiere escapar Ah, está bien Bueno, vaya a salir Allá arriba Voltea hacia la luz Asómese donde está Ese lugar Donde aman mucho Porque querer Ya dijimos Que es otra cosa Ahora vaya Hay un momento Y regrese Nada de que le guste Y se quede Solo vaya un momento Alfonso Ya está ahí No Pues ándele pues Vaya Nada más voltea Hacia arriba Ahí está Ahí Lolo se ve Yo la voy a soltar Nomás un ratito Mientras usted se sube Y va a regresar Acuérdese Miriam Para que le sea más fácil A este hermano Subir a la luz Ya sabes Lo envolvemos En luz blanca Y ahora permitimos Que poco a poco Vaya subiendo Alfonso Cuando llegue Hacia el lugar Donde todos aman Me dice Suelta Pues no Entonces usted Puede saber sentir El hombro elástico ¿O qué? ¿Cómo va a estar Agarrándole aquí Y va a subir A la luz Pues ni que tuviera Manos de liga Vuelva Ándele Ya sueltes Y vaya ¿Qué es eso? Pues así no se puede Decía mi abuelo No se puede mamar Y dar de topes Las dos cosas Al mismo tiempo No Ándele Dese prisa Que estamos perdiendo Mucho tiempo Son más fuertes ¿Y de qué otra persona Hablaba Miriam? ¿Qué hace? Ahí está De hombre elástico Nos agarra De las piernas No bueno Este se siente El hombre elástico Ya vimos Bueno Vamos a hacer una cosa Váyase la mitad Nada más Para allá Y la mitad Que se quede aquí Como ese espíritu Se puede Listo Ahora Alfonso Váyase la mitad Para allá arriba Y vea Cómo está ahí Cómo es Donde aman mucho Donde quieren mucho No, no, no Quieren no Aman Ya vimos que querer Es otra cosa No me suelta No me suelta Nada más Está perdiendo El tiempo aquí Se siente como Ojalá Amita, ayuda a Alfonso Para que termine de ir a la luz Y que ahorita se regrase Y es que Amita es la mejor Es muy sabia, ella sabe como Mira, ahí es muy fuerte Mira, ahí es muy fuerte Alfonso, avísame cuando ya estés en la luz Quiero que me digas Si hay alguien que te está esperando ahí Para quererte y amarte mucho Mamá Ve nada más ¿Qué más amor tan incondicional quieres que el de tu madre? Y me suelta la mano Y ahora dale un buen abrazo a mamá Mira cuánto tiempo Seguramente que te has estado esperando mucho tiempo Y dime Alfonso, ¿se siente bien abrazar a mamá? Pero abracela con los dos brazos No nomás con uno ¿Qué es eso? Es como mi madre Alfonso, ¿se siente bien estar con mamá? Sí Pues claro Ahora pregúntele si ella lo va a amar mucho No, no, no Si ella lo ama mucho Nada de que va Pues sí Pues claro Pues es su madre Ni que fuera cualquier persona Ni que fuera cualquier espíritu Ahora dígame ¿Usted va a ser inteligente de quedarse allá con su madre que lo ama? ¿O va a seguir aquí en la oscuridad? Nomás dígame eso Me voy Ah, pues claro, usted es inteligente Ahora sí recoja su otra mitad Y retírelo Pero antes pídale perdón a Miriam ¿Cómo que no se vaya lejos? Que no avance nomás poquito ¿Qué es eso? Mira este Miriam, perdonas Alfonso Sí Tan grandote y ahí que quiere que lo quieran No más Ah, este Alfonso De que los hay, los hay Ahora sí Ahora sí, Alfonso Vete en paz Recoge todas tus energías De este cuerpo Y de otros cuerpos Y llévalas contigo Y llévalas contigo Yo te ayudo Recoge todas tus energías Llévalas contigo Vete en paz Recoge las Recoge las Recoge todas tus energías Que la paz del universo Te acompañe siempre Miren Miren, ahora sí Pídele a Mita Que haga lo que tenga que hacer Para que se restablezcan tus energías Que todo esté bonito Y tú también ya sabes Cómo hacerlo Tú hazlo Llena de luz tus chakras Y balancealos Tú desde allá Y yo desde aquí Llena de luz Y cubre Llena de luz Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Y el espacio que ocupaba Alfonso Ponle mucha luz Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Y el ator de los genitales Llena de luz y cubre 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estás lista? Para expresarte. Toma la fuerza. permite que tu mente inconsciente te traiga ese recurso. Toma la fuerza. Para expresarte libremente. ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? Libre libremente. ¿Qué ha traído? 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 ¿Pudieras poner todas esas cosas? ¿Y qué estás poniendo? Fuerza Eso Pero me distraen mis rodillas ¿Y qué tiene? Pesan Revisa qué es Un amarre Creo que este es un trabajo para mí Me recuerda cuando Cuando estaba por perder a mi segundo Mi segundo bebé hubo La señora que amarró mis rodillas Así se siente Pero esta está más apretada Bien, ahora tú lo puedes desamarrar Amita nos puedes ayudar a desamarrarla Ya no necesita eso Está uno a un árbol ¿Un árbol? ¿Y cómo así? Está amarrado a un árbol Está amarrado a un árbol Ve a ese momento Mira, ubícate ahí Y dime ¿Qué está pasando? Recuerda que puedes desde arriba observar Desde diferentes ángulos Revisa todo ahí Y dime ¿Qué está sucediendo? No estoy segura Pero creo que me quieren quemar Me quieren quemar ¿Eres mujer? ¿Ahí eres mujer? ¿De qué se te acusa? Yo estoy ahí contigo Yo estoy ahí contigo Y dime ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te gritan? Soy mala Soy mala ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué se te acusa? Chisería No soy mala Es que en ese tiempo La gente era muy ignorante Ahora que no te afecte Y observa desde arriba Flota Observa Observa desde arriba Sube Sube Flota desde ahí arriba Y dime ¿Qué está pasando con esa mujer ahí abajo? Que no te afecte Es una presión muy fuerte En mi cabeza Ahorita nos atendemos a esa presión Revisa qué le dicen a esa mujer ahí abajo Tú escuchas y observas desde arriba Nada te afecta Y dime qué le están diciendo Que le gritan Le gritan Que le gritan Que le gritan Que le gritan Que le maten Que le maten Que le maten ¿Y cómo te llamas ahí? money Amelia ¿Y qué nacionalidad tienes, Amelia? Holandesa ¿Holandesa? Amelia, ¿qué año sientes que es ahí? 1754 ¿Y a qué te dedicas? ¿Por qué te acusan? ¿Por qué te acusan de hechicería? Porque ayudó a la gente Porque ayudó a la gente ¿Y cómo los ayudas? Los ayudas a salir adelante ¿Y cómo? No hago nada, solo los alento Solo los alento Les doy consejos Les doy consejos Si les preparo algo Si les preparo algo ¿Y qué les preparas? Remedios Remedios ¿Y a base de qué? Ellos no saben, pero A veces es solo agua A veces es solo agua ¿Y cuando no es agua, qué más le pones? Extractos 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 de qué? Raíces De raíces Cebolla 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 Ajo Ajo Limón 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 Semillas a veces Pero eso no hace nada Eso solo Nos ayuda Eso solo nos ayuda Si es algo que no puedo controlar Es agua Con miel Agua con miel Pero se convence Ni les ayuda Se convence Ni los ayuda Está en ellos Amelia ¿Estás muriendo ahí? Sí ¿Y cómo te matan? ¿Qué hacen? A golpes A golpes ¿Y qué más hacen? Me torturan Me torturan Alrededor también hay gente La que ayude Y ellos se lamentan Y ellos se lamentan ¿No se atreven a defenderte? No, saben que si lo hacen También les va A tocar Sabe que si lo hacen También les va a tocar Bien Solo te golpean Te torturan La ayuda que le has dado A esta gente ¿Fue a escondidas En secreto? Sí Aunque realmente Pues todo sabían Todo sabían Bien Congela esa imagen Deténla Haz un puente A la vida actual De Miriam Miriam ¿Te das cuenta De dónde viene? ¿El no expresarte? ¿Qué? Bien Ahora que te das cuenta De dónde viene El no expresarte libremente Lo puedes dejar pasar No es tuyo Eso es de Amelia De 1754 No le corresponde a Miriam Suelta eso Que se vaya Que pase Tama 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 Dora Ahora Amélia Vuelve ahí Al momento de tu muerte Y dime ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿Y cómo está? Muy golpeado Muy golpeado Molteado Hinchado Hinchado Te vas hacia la luz Te desprendes con facilidad Creo que sí Porque desde donde lo estoy viendo Hay luz Bien Y ahí donde estás se siente paz ¿Estás tranquila? Sí Significa que ya no duele nada Ni molesta nada ¿Cierto? No, pero es triste Es triste Sí Así es Ahora termina de subir a la luz Ubícate ahí ¿Ya estás? Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Ayudar 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 Ajá A comprender que Uno mismo puede sanarse Solo necesitan que Solo necesitan que te lo diga alguien más Solo necesitan que te lo diga alguien más Para creerlo ¿Cierto? Sí Que alguien crea en ti Que alguien crea en ti Bien Y dime ¿Qué mensaje le quieres dar? A Miriam Desde esa luz Donde te encuentras Que ya se ha dado cuenta Que muchos creen en ella La ha visto como sana Y no se la cree Ha visto como sana Y no se la cree Hay que creer No solo ver Creer Hay que creer Amelia ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar De Miriam Lo que es tuyo? El no poderte expresar libremente Sí Bien Pide autorización para que lo retires De Miriam Descambio No se la puede ver Serán De Miriam Casi Tres Se la pueda Pide ¿Lo han autorizado? Sí Maravilloso, entonces retira eso que te corresponde Miriam y Eucalipto Mira qué bonito Ahora sí Miriam, eres libre Porque eso le pertenecía a Miriam Ahora dale las gracias Y despídete Amelia, yo también me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te siga acompañando siempre ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? y que te da un corazón un corazón ¿qué crees? sí que tengo mucho amor pero tengo que dar más de lo que tengo me queda mucho amor pero primero que tienes tú que llenar de ese amor porque entonces así sí podrás ¿cierto? sí ahora cóbrete de esa energía bonita y nuevamente verifica que tus chakras estén alineados balanceados ¿cómo sabes hacerlo? ¿qué es lo que te da? ya está maravilloso ahora sí, prepárate porque vamos a regresar uno, estamos regresando y te sientes muy tranquila equilibrada, segura seguimos regresando y pones en tu corazón todo ese amor esa creencia recordando cada momento, cada detalle de tus antepasados, de su sabiduría de su amor por su pueblo seguimos regresando dos, te sientes ligera, ligera como si flotaras renovada dispuesta a hablar libremente dispuesta a creer a avanzar a desenvolverte porque ya no hay nada que te detenga seguimos regresando tres, cuatro seguimos regresando muy tranquila pero sobre todo feliz muy feliz cinco despierta así no hay nada que te detenga juntas lejos Ya llegué Ya está usted aquí de regreso ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Verdad que sí? Hiciste un buen trabajo Ahora ya entiendes algunas cosas ¿No? Sí Por eso me daban miedo los árboles Ahora te das cuenta porque Qué interesante Me llama la atención eso de Ir a abrazarlos y llenar tu energía Pero me provocaban algo Como de miedo Pero ahora ya sabes por qué Te das cuenta Cómo tu mente inconsciente te lleva Donde debes estar Porque inclusive ya veníamos de regreso ¿No? Sí Hiciste un buen trabajo hoy Te felicito Entonces ya sabes que todas esas cosas Que te encantan de las llanitas Y de tantas cosas Ya sabes de dónde vienen Hay que creer que sí Hay que creer que sí funcionan Estamos regresando a lo básico A lo que sí funciona Porque antes de las llanitas Pues así nos curaban Nos aliviaban ¿Te acuerdas? Sí Con ungüentos Cataplasmas Yerbitas Eso es lo básico Hay que regresar ahí Lo estás haciendo bien Me sorprendió tanto Amita Así se llama la escuela Es una escuela indígena ¿Qué tal, eh? ¿Y entonces me vas a curar la gastritis? Sí Claro Sí quiero Yo quiero ser Claro que sí ¿Cómo se dice? Porque tu paciente ¿Cómo se dice? Pues yo les llamo conejillos de indias Pues realmente siento que Pues son cosas nuevas Aquí Entonces Realmente no Realmente no son nuevas Es una Son conocimientos y sabiduría milenaria Y lo único que estás haciendo es retomar Si te das cuenta Solo retomar Porque cuando tú lo empezaste a hacer Fue en mil setecientos ¿Qué? Cincuenta y cuatro ¿Te das cuenta? Solamente estás retomando lo que ya sabes Ay Igual Se comprenden tantas cosas ¿Verdad que sí? Los tambores Me gustan los tambores El sonido de los tambores Me llama la atención Retumba aquí Cuando los escucho ¿Verdad? Sí Excelente trabajo ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia Tu sesión en la web? Creo que ayuda mucho Que da mucho conocimiento Sí Podría ayudar a otras personas ¿Les darías alguna recomendación? Que crean En el mundo En la naturaleza Ya ahorita estamos muy infestados De la ciencia De lo químico De lo De lo material Porque también ahora ya quieren Prohibir que nosotros Tengamos Plantitas Y que empiecen a crecer Ahí en nuestro huerto ¿Sabes eso? Ya se quieren prohibir las plantas sanadoras Por algo es Hay que creer en la tierra Sí No hay nada más natural que eso La tierra Claro Ella nos da la vida Y nos da los recursos necesarios Para estar sanos Sí Pero estamos tan llenos de químicos De farmacéuticas que se hacen millonarias Así es Ese es un tema bastante Y son sintéticos De las plantas Fíjate Sí, sí Lo comparto Muchas gracias ¿Quieres decir la fecha de hoy? 18 de junio 2016 ¿Y estamos en qué ciudad? Guadalajara Guadalajara, Jalisco Un saludo para los conejillos de India Sí